Luego de que el exsecretario de la Defensa Nacional, Sedena, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, fuera liberado por Estados Unidos. Las críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no se han hecho esperar, pues muchos consideran que se trata de un mensaje de impunidad para mandos militares que puedan tener relaciones con el narcotráfico. Y es que no es la primera vez que López Obrador está detrás o muy cerca de un acto así alrededor de un presunto criminal. Pues solo hay que recordar lo ocurrido aquel 19 de octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán López, alias El Ratón o Nuevo Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue capturado y liberado para evitar un derramamiento de sangre de inocentes, según las propias palabras de AMLO. Esto luego de que sicarios del cártel de Sinaloa, CDS, tomaran las calles de Culiacán en el estado de Sinaloa para presionar a la administración del izquierdista. Otra polémica en la que se ha visto envuelto López Obrador, fue cuando saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del Chapo Guzmán durante una de sus visitas a Badiraguato, cuna de varios narcotraficantes. Y aunque muchos consideraron una victoria diplomática la liberación de Cienfuegos, todas las pruebas que sustentaban su detención, quedan en el aire y quizá nunca se haga justicia en el caso. Más información en el blog del narco punto com.